Doble RR ¿Quién es el loco? 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 Inténtalo, sé bien que puedes En el tribal es de mujer es estoy yo Y en las paredes, en los Mercedes Nunca te mueres, eso es mentira De pronto hueles, de pronto hueles Te atreves de los level de aceré ¿Quién es el loco? Yo lo dejo roto en esto como foto Pa' mí ellos son pocos, envidia la noto Aunque ande bien moto, si acaso lo topo Nos damos de trompos Quiere la lírica explícita, mágica, mítica Táctica única, gente mamona sin técnica Critica todo, se queda frustrado Yo ando de lado, el loco chicado Bajo mi estado, hierba quemando con todo mi bando Todo arrasado, vacío quedado Vacio quedado, respete mis perros tatuados Que se mira al malo, todo está claro El vidrio empañado, mazmota apañando Pa' todo mi barrio cuajado y sin barro Tranquilo mi compa, ando hasta la chompa Subiendo y bajando, venganos se rompen Es algo sencillo, mi poco se anotan Andando bien grío y se junta la nota Me gusta contarles a todos que pasa Unos instantes se forjan y pasa Prendemos aquí y prendemos en casa Mi gente me escucha y ya saben que pasa Todos bien locos, un poco demente Esta es mi gente, siempre en ambiente Que suelta el estilo que prende la gente Claro que no voy a fallar Siempre intentando como ganar Muchos momentos que recordar Mostrando el talento y nos piden más Soy creativo, antecedente delictivo Cuando fumo del cultivo Como siempre la revivo Se guarda como archivo Me quita lo agresivo Activo siendo productivo Pegajoso, adictivo Merca pa' los clientes Por varias fuentes No le juegues al valiente Se expresa la muerte Pariente, nada que me cuente Voy callado y sonriente Obscuro el lente, pensamiento diferente Vengo y me muevo dentro del puto desmadre La muerte llega en breve A veces llega tarde Yo sé cómo la mueve El terre está que arde Compadre se abre No ladre Es un cobarde ¿Quién es el loco? 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 Gracias por ver el video.